hola mis niños y mis niñas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal y por supuesto vamos a hablar de revistas guau que de cosas he visto así que nada empezamos bueno lo primero que os tengo que contar que estamos con las revistas hay alguna que otra revista que se ha quedado para atrás o sea no ha salido todavía pero hoy hay cositas muy interesantes en nuestros kioscos así que nada voy a empezar con la información y perdonadme si os se os refleja por aquí como que en mi cara que viene una luz así blanca pero es porque tengo el ordenador puesto porque tengo ahí las fotitos para ir contando lo que yo he visto en mi kiosco habitual y nada voy a empezar con la revista venga por cuál empezamos vale vamos con la ella la revista ella cuesta 3 euros con 50 y viene de regalo con una mascarilla facial croma vale yo por lo que estoy leyendo que os voy a ir insertando también imágenes y empezamos con la boquita os voy a ir insertando imágenes también pues eso es de la marca croma y alurónico así hace seis más es una mascarilla para bueno pues para el rostro lo su nombre lo dice facial evidentemente y que lleva ácido y alurónico entonces bueno pues no está mal yo desde luego no sé no me llamó mucho la atención y esta revista como que no le he cogido así que pero bueno por lo menos que sepáis que pintaza tiene la verdad las cosas como son pero bueno después vamos a ver la woman la pocket con la bomba la bomba la pocket venía con si no me equivoco con un par de mascarillas de las marcas suavinex no me hagáis mucho caso porque está intentando hacer así fotos rápidamente y la verdad que sí 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 viene con la mascarilla pero es la pocket ahora la bomba grande no sé yo si lo he visto así claro que lo he visto por supuesto y nos venía con productitos de la marca benefit en este caso traía una máscara de pestañas así tamaño como os diría yo de como muestra no o mini talla vamos a decirlo así vale que es como se llama hey real bueno ya sabes imágenes ya sabéis que yo mi pronunciación es un poco reculín reculín pero bueno y aparte viene como como es que no sé muy bien qué es este producto vale es de don algodón y es como una cuerdecita pues de pues eso de como de las cositas de estas de tejer vale que no sé muy bien cuál es el significado de esta cuerdecilla o bueno tela de algodón o lo que sea no sé muy bien el significado yo sé que he visto así el hilo y tal y dije bueno pues nada pues muy bonito pero yo sinceramente no sé para qué sea así que pero bueno que lo sepáis que que viene con este con este producto y bueno pues la máscara de pestañas la verdad que yo lo dejé al final porque ya os digo era de coco por dios un tamaño mini y tal y ya con todas las máscaras de pestañas que también que tengo en uso yo he dicho venga moneda calo aunque sea de ver en vida de verdad porque es una buena marca pero no no me llama la atención así que el pasado de la bomba siguiente revista bueno glamour aquí voy a hacer un parón citó porque la revista glamour trae una cosa muy curiosa este mes vale que son nos viene con unas botellitas transparentes y con una bolsita que viene productos dentro que son geles de baño gel de baño vale pero a ver si lo pronuncio bien si lo digo bien gel de baño sostenible de la de la marca walker viene con la botella el sobrecito y son de varios o diferentes olores mejor dicho tú lo tienes que mezclar te indica cómo hacerlo y entonces pues ya tienes tu gel me parece que son unos 400 mililitros lo que da de si este sobrecito y si no me equivoco cada sobre es bueno un sobre es fuego el siguiente es tierra y el último agua así que bueno pues está 3 con 95 si lo estoy viendo bien y la verdad que haber un tanto curioso sí que es la cosa pero bueno yo la verdad que no no lo cogí pero lo que sí que me gustó glamour porque si venían un montón de cositas de la marca 3 y no vale yo he cogido por supuesto que sí porque venía lo que es este labial de tres dinas y este colorcillo a mí me ha hecho mucha gracia buena y ya estáis viendo el precio también pero aparte de lo que es este labial sí que venían esmaltes de uñas también una sombrita pero era un tono así verde que no me llamó la atención si hubiese sido otro tono quizás sí que lo hubiese cogido porque era un verde así oscuro militar no sé yo si lo he hecho la foto pues debe de ser que no pero bueno en fin sí que sí y también ya os digo esmaltes de uñas a ver esta marca no está nada mal sí que le he hecho la foto vale sí ya estáis viendo en pantalla no está mal a mí sí que me gusta esta marca pero bueno en fin pero sabéis que vamos a abrir este el que yo he pillado de estos labiales también había diferentes colores pero ya digo a mí me gustó este de aquí en concreto además es que lo vamos a abrir ya mismo vamos a verlo en la revista pues bueno pues esto si el precio creo que ya os lo he dicho dos euros con 50 y mirar esta es la portada de la glamour no creo que traiga muestras lo que es dentro de la revista pero bueno no está mal pues podemos ver un poquito pues nada bolsos bueno pues ya sabéis la glamour es que es muy a mí me gusta mirar las gafitas de sol en fin bueno pues está bien para pasar un ratito pues leer un poquito ver un poco las tendencias y tal no está nada mal pero no a mí me interesa que además el color bueno a mí no sé es el tono 119 si no me equivoco porque es lo que pone aquí espero que haya acercado así que nada vamos a verlo como es que tal como es que no lo sé no sé vale sí efectivamente ese forma como lápiz o crayón mejor dicho y se supone que son mates que color más bonito es un color como así bueno ya lo estáis viendo como entre vino así pues del todo lo que me encanta a mí sabéis así es más marroncito bueno tiene marroncito tanto que bonito y sabéis que esto me lo voy a probar ya mismo mirar no tenía yo intención de probar pero lo tengo que probar yo quiero probar mi espejito así que nada venga vamos allá a ver qué tal porque además con este perfilador que llevo que es de la marca w7 por cierto el tono merlot qué bien queda de verdad os lo prometo una derecha aposta porque claro yo a ver veía el tono pero si os dais cuenta si vale es el mismo tono pero como que este yo pensaba que iba a ser más clarito y no es más oscuro pero para el labial me viene de maravilla oye oye que ni pintado mal muy cremosito huele bien no son olor de que bien huele dulce no pero huele bien o qué bonito darme qué bonito me ha encantado oye muy bien no sé cuánto dure qué tal funcione te subí lipstick 119 yo os lo enseño tal que bueno como me he puesto estas bolívales porque yo me hago mi chuleta de verdad o sea no os creáis que yo busco información pero voy apuntando también a su vez todas las cositas para que no se me pasen y bueno pues oye muy bien me ha gustado me ha gustado el crayón este de aquí y muy cremosito no sé yo si sea fijo sinceramente transferir transfiere así que no sé pero bueno ya os lo diré si si fuera fijo o no pero me da ni que no pero bueno en fin que muy bien glamour muy bien este mes transportado muy bien y venga donde me he quedado pues venga vamos a seguir con más revistas la bomba ya os lo he dicho la glamour también y venga bueno esta la voy a dejar para después instile instila instil no sé lo que sea vale viene con un pack especial primavera que nos trae una mascarilla iluminadora vale o sea es facial vale y lo que nos pone sin iluminadora para pieles apagadas una mascarilla que me llamó bastante la atención pero no no es lo que más me ha llamado la atención si estáis viendo la imagen lo que me llama la atención lo que venía detrás que es un bolsito a ver yo venga darle vuelta digo esto que es un bolso un neceser que será que será pero a ver entonces a ver mis amigas porque ya son mis amigas del kiosco porque nos volvemos locas las tres sinceramente dicen espérate mónica que tengo una revista que viene roto con el plastiquito y como te estamos esperando no lo hemos pegado para que veas como es y yo no le he hecho foto pero bueno ella sí que me enseñaron es un bolsito efectivamente así tipo alargadito transparente los bordes y que lleva colorcito y lleva lo que es lo que se cuelga lo que es la cinta que se cuelga bien ahí pues unas letras y tal y está muy chuli pero al final me echo para atrás porque es totalmente transparente no con un ligero tono así marroncillo pero pero transparente o sea todo lo que lleves dentro se va a notar y me recordó un poco al bolso de nix que yo ya tengo entonces he dicho no de este tipo de bolsos ya no más mónica yo dije bueno como si fuese un neceser quizás si no hubiese llamado mala atención pero como bolso no vamos a dejarlo así que lo dejé pero no estaba nada mal si no hubiese tenido quizás el bolso de nix sí que lo hubiese cogido pero bueno teniendo la de inicia yo con eso ya muy bien así que bueno y la mascarilla tiene pintaza de chicas así que echarle un ojo si os gustan las mascarillas yo creo que está ya os digo tiene su pintaza y venga la cosmopolitan yo he visto la misma del mes pasado quiere decir es que yo creo que es esta la revista que viene cada dos meses o sea no es un mes cada mes cambian no este repite y viene la crema corporal corporal de aloe vera 300 mililitros por tan solo 3 con 95 que no está nada mal pero no me llamó la atención la otra vez pues ahora sinceramente aunque lo veo buen producto es porque a mí la aloe vera me parece muy bueno y venga ahora sí vamos con la revista clara os tengo que decir una cosa yo lo he pillado vale yo os lo digo lo he pillado vale pero porque porque viene vienen labiales mates de larga duración valorados en 19 euros vale son de la marca sensil y muy bien ahora mirar el precio de la revista se apaga un poquillo no vale vamos a ver que te venga un labial que cuesta 20 euros más o menos en tienda gracias que que no pasa nada más la revista vale está bien pero si nos parecía ya caro 5 con 90 y en otras revistas que ya iban subiendo de poco a poco de repente encontrarme esto en fin pero bueno no obstante yo sí que he cogido el labial porque como yo no tengo labiales en mi colección he dicho venga monica cogerlo mujer bueno yo me hablo yo a mí misma así que ya vamos a ver yo no discuto conmigo si algunas veces y bueno en fin estarías bueno yo os voy a enseñar un poco la revista como es vale bueno es que estoy un poco ahí como dice el ojo que al final cabo ya os pasáis de precios no bueno pues es tal que así está la portada de clara está muy chuli me gusta la portada me encanta el vestido que lleva esta señorita de verdad pierde 8 kilos la dieta simplicity y simplicity si come el doble de sano cocinando la mitad ocho kilos en fin bueno pues ya van cositas interesantes en la revista y bueno pues dentro pues ya sabéis pues flanes de papaya con chocolate eso para que puedas perder 8 kilos en en cuantos días tú quieres perder 8 kilos no pasa nada yo te pongo aquí una receta de flanes de papá de papaya que no me salía por dios papaya con chocolate y ya verás como pierde los 8 kilos para 10 personas me encanta los flanes los flanes al huevo de huevo me encantan o sea me encantan bueno en fin tenemos muchas cositas información gestos ante arrugas y flácido bueno 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 eso ya habrá que leerlo un poco más detenidamente y bueno pues si me gustaría reforzar mis defensas bueno bueno qué buena pinta tiene mirar esto chicas guau bueno en fin que esta revista yo creo que sí que me la voy a leer bien porque no sé me gusta me gusta bueno en fin bueno ya sabéis las revistas vienen con muchísimas cosas con cosillas que nos interesan a las mujeres evidentemente ojito que habrá hombres también que yo no digo que no hay cuidado pero que pues eso y venga vamos a lo que vamos que es el labial sensilis intens mate lip tint en fin y qué tono que tono sí 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 aquí viene el 09 ahí lo podemos ver y es un rojo así rojo quemado que se le diga rojo así no sé por qué bueno en fin sabe que yo no me voy a estar inventando los colores porque tampoco se me da muy bien ir comparándolo así que lo que vamos a hacer es abrirlo por supuesto y vamos a hacer un swatch claro que sí y vamos allá no huele a nada que curioso siempre vuelen algo un poquito o sea cosmético un poco dulce un poco tal pero esta vez a nada es como si no estuviese oliendo a nada pero bueno da igual no importa y venga vamos es un rojo sangre para mejor veis yo con las comparaciones de tonos no sé se me da un poco pero a ver decirme la verdad no parece rojo sangre yo me hago así a lo mejor ahora mismo me pinto un poquito una rayita negra me aplico este colorcito encima y merece usa hecho una herida en fin bueno así no está nada mal me encanta el color sí que me gusta número de aplicar encima chicas perdonarme pero otro día así que lo pondremos a prueba por supuesto porque tengo muchísimas ganas de ver qué tal queden los labios así que muy bien ahora el precio que yo he dicho estás pasando un poquitín clarita bueno en fin qué más me dejó alguna revista yo las revistas que he visto o por lo menos en mi kiosco os lo he nombrado os lo he enseñado sí que me dejó una que bueno no se me llamó la atención por algo a ver un momentito chicas que os lo digo ya mismo la viva la vida vale porque lleva un librito de cristina soria vale aprende a gestionar tu vida con éxito pues no está nada mal también y bueno ya os voy insertando un poco de imágenes de más revistas que podemos encontrar en nuestros kioscos ahí sí que sí que me dejó una perdón la de bazar bazar artes artes bazar es que yo ya no sé viene con una mascarilla capilar living prof valorado en 10 euros y la revista está costando 5 con 50 yo esta mascarilla la tengo la bueno la tengo no la he tenido la he utilizado está muy bien pero que tampoco o sea bueno no está mal no sé por qué estaba no voy a meterme en que esté valorado en 10 euros pero yo me quedo igual que estaba o sea no es una cosa que de un guau que yo ya no pero bueno aquí le haya gustado si es que os gusta pues ya sabéis que con la revista bazar tenéis este regalito que bueno está bien está bien y ya está creo que no he visto ninguna revista más no obstante ya os digo os voy enseñando un poco todas las que había en general en el kiosco y nada puedes deciros y preguntaros por supuesto más bien venga mónica clárate por dios lanzaros la pregunta cuál es la revista que más os ha llamado la atención habéis picado o vais a picar con alguna de las dos cositas qué es lo que más os ha llamado la atención y ya está y nada más bueno pues yo espero que os haya sido útil esta información las fotitos y deciros que muchísimas gracias por ver este vídeo también y si os ha gustado os voy a pedir por favor que le deis like comentar por supuesto os he lanzado una pregunta hacerme el favor de contestar y si os apetece compartir este vídeo para que llegue a más personas y ya está y nada más que muchísimas gracias y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo adiós